No sé si usted se acuerda, señor presidente, me visitó y me dijo a mí en el despacho usted nos ofreció la cubierta en nuestra comunidad y yo le dije, si yo lo ofrecí, entonces está en camino porque mi palabra es más que ley Hemos venido gestionando desde hace algunos años atrás, desde la prefectura, también al gobierno municipal pero no nos han dado oído Hoy, gracias a las políticas del prefecto de nuestra provincia, del ingeniero Cleber Jiménez se ha hecho realidad esta magna obra El señor prefecto viene inaugurando muchas obras de mi parte y de la comunidad, darle el agradecimiento sincero por ese compromiso con el pueblo, con la provincia Yacuambi en cuatro años ha tenido más que tuvimos en diez años de regresión anterior Este momento es para festejar esta obra que está al servicio de ustedes Yacuambi en la esperanza de la provincia de Sabora Chichipe